Durante los más de 20 años en el mundo de las hipotecas, he tenido el honor de ayudar a miles de familias a convertir el sueño de ser dueño de casa en realidad. Pongo mi experiencia a su servicio. Soy Enrique Hernández. Si usted está pensando en comprar casa, debe de considerar lo siguiente. ¿Cómo está su historial de crédito? ¿Cómo están sus ahorros? ¿Cómo está su ingreso? Para una consulta totalmente gratis y sin ningún compromiso, comuníquese conmigo al 773-818-3991 y le atenderé para ofrecerle un análisis financiero y determinar si usted califica para un préstamo hipotecario y así ser dueño de su casa. En el caso de que usted no esté listo, le prepararé un plan a corto o mediano tiempo para que usted pueda estar listo y así calificar. No espere más. El tiempo de ser dueño de casa ha llegado. Invierta un momento de su tiempo en lo más hermoso que usted tiene, que es su familia.